Lo veo más oscuro, porque te parece que es más oscuro. Esa es que se tira en pañalas lentillas. Pero entonces, ¿podremos ganar? No. El suelo está tipo Lucian. ¿Qué vale Lucian en eso? Dios, Dios, Dios. ¿Tú has visto esto? Me pega muchísima hostia. ¿Esto qué es? ¡Me mata el bicho! Tío, ¿has visto que trae jarsón? Se mete hasta debajo de torre. Tío, mira el myth, tío. ¿Esto qué es? Esto parecen los olmis viniendo a la tierra. Aquí lo he llevado yo, perdón, salvo. Mira, tío, mira, mira el myth, mira el myth. ¿Esto qué es? Madre de Dios. Esto ha sido un gitano, eh. ¿Esto qué es? Eso parece un proto de la StarCraft. ¡Mirad! Ahora sí. Dios, ponelo en silencio. ¡Dios, tío, mira esto que no es normal! Yo sé que me ponen aquí los huevos fritos. Malditos huevos fritos. Yo estoy por tirarme y que sea lo que el señor quiera, eh. Voy a tomármelas las dos fotos. Y me ha esquivado la ulti, ¿qué dices? ¿Qué? Que sí, que sí, que esquivan y todo, eh. Bueno, que te esquivan. Están muertos. ¡Ay! Tío. Una ulti de Karchu, no, por favor. Cuando es que ahora me tiró Besu. Sol, no lo ha dado. Es falso. Besu, cuando es que ahora me tiró. Eh, va el ulti, ulti de Real. Ya, ya, pero qué va... ¡Uy, ay, ay, ay! ¿Qué dices? ¿Cuánto...? Es increíble, eh. Mira, ha tirado por lo menos ocho, tío. Ah, sí. Mira si tu ulti levanta. Creo que sí. No, espérate, le tiro ulti ahí, tío. Perfecto. Lo he robado a mi solo que lo mata. Porque ellos no lo ven. Go, 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 go. Tengo ulti, tengo ulti. No, espérate. 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 Como modelo. En serio? En serio. Ya, ya ve, ve. Ah, coño. Me dijiste que me estaba atacando. No puedo atacar a ti. Métete, métete. LOL. ¿Has visto eso? Ya, sí, me la tiré antes, eh. ¿Qué? Pero mira esto. ¿Qué dices? ¿Cómo? Mira la vuelta y mira la vuelta. Mira, mira la vuelta. Coño, que no es... Anda, coño, que no la tengo. Ya está muerto. Dale. Dale, dale Dice Dice vamos, vamos Me he bugueado, eh, me he caído Me mata Me he caído Alá, pues muy bien Tío, tú me estás muerto Anda, corre ¿Qué pasa ahora, tío, qué ha hecho? Vamos, Lazy, tú puedes Yo no me fío ni mierda, yo voy a guardar el Nashor ¡Ay, mierda! ¿Qué haces? Quería hacer cuatro y era cinco Y le tiró el escudo, ¿sabes? ¡Pues me contarás que hago spawn y de repente me hace media vida paga! Acabamos tú y yo, eh Están todos en medio Vete a la torre directo Y yo lo entretengo aquí Corre, corre Estoy yendo, estoy yendo a la torre Lo he entretenido lo más que he podido, eh Yo también ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el ulti del real? Una ulti paga justamente en medio Vale, va a ir a Upi Es a Digi Buena Digi, ¿y si? No lo he acabado ¿Era buena mi video o no? No lo ha pedo Le hacen bullying a Ani Todos con skin menos ella ¿Qué es lo que es? ¿Qué coño es eso? ¿Qué es lo que es? Ahora tienes dos pasivas Esta gente Pero si Garen no está ¿No digo yo? ¿Has salido un Garen ahí? Sí ¿Por qué salió un Garen ahí? Pero ataca ahí ya ¿Has atacado así? Pero cuando ataca Yo no puedo farmear ¿Pero por qué sale un de Karin corriendo? Ahora tienes dos pasivas Este tiene ¿Qué dices? ¿Un Vickland invisible? Sí ¿Qué dices? Es que sí Es verdad, se pone invisible el Klingland Aquí arriba Están pasando muy mal Me tira a caballos Que me aterrorizan Es que esos son Hecari Sí Me tira a caballos Me tira a caballos Bueno y yo creo que ahora nos hacemos un play Creo que vamos a matar a Luz Vete ¡Buah! ¡Qué hostia! ¡Vete, vete! ¡Qué pedazo de oso! ¡Qué pedazo de oso! ¿Qué dices, chaval? Acá en la dejo de saco ¿Qué dices? Pero chaval Tú, 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 tú Que no has disparado ¡Eh, eh, eh, eh! Rápido, rápido, rápido ¡Puja, puja, puja, puja! No, 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 perdón, perdón, perdón Yo creo que no, eh Ante inhibidor, eh Seguimos Sí, sí, bagueate tú, salva Que muere el Wukong ¡Chup! Qué va, no puedo salvo ¿Qué dices? Yo no sé cómo no me ha dado Dale inhibidor, tío, dale inhibidor No me hacéis Vale, bien, bien, bien A ver si Si esta Ah corre 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 Vete 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 Está cagao Está cagao Está cagao Que ha sido eso Me va a tirar a mi Voy yo tambien eh No 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 voy No voy No voy No voy por ahi Oh Oh Vale Gol Gol La habilidad que tira Eh A 4 veces Osea la pasa que no a 4 veces No se me acabe No se me acabe Lo que se La Ani nos ha guardado en el pink, eh, vas a ver que ahí hay un pink. Por si le hacemos invadar el blue. Van a ser los inhibidores. La otra está más low de vida, eh, yo le daría la otra antes. Bueno, pero están todos. Lo, lo que durao. Corra, eh, corre. Digiii. Mira, aquí es peque. Coño. Digiii. Toma. Y velo. Suscríbete, suscríbete, sinapsis. 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 Suscríbete, suscríbete, sinapsis.